Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo, sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te cuento Cuando se te muere el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no Así era lo que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le he tenido trabajo ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí ¿Por qué yo no puedo respirar? Sin ti Sin ti Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta quien perdió más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy lucro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy lucro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy lucro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te contaré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un día entre en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Te encontraré para perderme de alguien mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Jamás de ni besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hacen los mandados Y te contaré para dar un beso en la vida Y te contaré para darle valor a mi pasado La experiencia de darle un beso en la boca a una persona sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, como tú, sin esencia Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscarías en otra parte Ya ves, pero dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para bien sincera Que si le importaran Para otra persona Si los valorara Pero dijiste Que tú veías que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Que si le importaran Para otra persona Y si me valoraran Y si me valoraran Para otra persona Y si me valoraran Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Todo el amor que sentí por vos Todo el amor que sentí por vos Con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Y volver a ser feliz Todos te han dicho En mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor Que se fue de aquí Y solo me ha dejado Sé que pasará Pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré Y no sentiré Esta soledad Que me está matando Sálvame 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 Que no quiero estar así Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Y volver a ser feliz Y volver a ser feliz Pero que no quiero estar así Pero que no quiero estar así Sálvame 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 Me duele Sálvame 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 Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte Y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Música Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te contiré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un vientre en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontriré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Te encontré para perderme de alguien mejor que tú Te voy a dejar para no volver Que necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hacen los mandados Y te contiré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un vientre en tu vida y hoy me tengo que salir Y te compiré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, como tú, sin esencia Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez, tal vez, te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Ya ves, pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así, y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que eres solo objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importara Para otra persona Si los valorara Si los valorara Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así, caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que eres solo un juego de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importara Que si le importara Para otra persona Y si me valorara Para otra persona Y si me valorara Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Todo el amor Que sentí por vos Y ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro Solo me encuentro Con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Sálvame Pero quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame, pero quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Y solo me ha dejado Sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Que me está matando Sálvame, pero quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Sálvame, pero quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Pero que qué es lo que vamos a hacer Sálvame, pero quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo sueldo y yo con esas ganas Hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Yo sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste al corazón Y si pudieras hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos Aunque sea lo que quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Y yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a ser medallo Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Así que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si a tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro de tu río todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le he tenido que... ¿Hasta cuando siempre con lo mismo? Le estoy enseñando... ¿Le estás enseñando? Sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo... No puedo respirar sin ti No puedo respirar sin ti No puedo respirar sin ti ¡Gracias! 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 1500 Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo, sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudieras hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasaran los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú seas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro de tu río yo la vi Sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le he tenido ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí ¿Por qué yo puedo respirar sin ti?